Vamos a preparar salsa roja y salsa verde porque con su respectiva salsita la comida sale más sabrosa. ¿Qué tal para unos taquitos en hoja de lechuga? No hombre, y para la carnita asada. Y para mis keto lovers, ahorita vamos a ver cuántos carbohidratos tienen estas salsas para que sepas exactamente lo que estás consumiendo. Gracias por estar aquí en Cocina con Leila. Bueno, para hacer esta salsa roja pones a calentar una taza de agua. Agregamos dos chiles serranos. Y los dejamos cocinar por dos minutos. Lo vamos a tapar para que el agua no se evapore. Enseguida le vamos a poner dos tomates sin esta partecita de aquí. Cocinamos por cinco minutos. O hasta que los tomates estén así de arrugaditos. Claro que si los acabamos de sacar del refri y están fríos, tardan en cocerse un poquito más. Los quitamos de la estufa y dejamos que se enfríen un poco. Y esto lo ponemos en el vaso de la licuadora. Por si es la primera vez que estás aquí en Cocina con Leila, te comento que hay una sección especial con más recetas bajas en carbohidratos. La lista la encuentras debajo de este video. El agüita que nos quedó de la cocción la vaciamos en un traste aparte para usarla más adelante. Agregamos un diente de ajo y un pedacito así de cebolla. Mira, la puse en esta cuchara para que más o menos te des una idea de la cantidad. Agrega sal y pimienta a tu gusto. Y licuamos. Ahora, en este mismo casito que usé para hervir los tomates, voy a poner a calentar una cucharadita de aceite. Y cuando el aceite ya esté caliente, freímos la salsa por 5 minutos. Ya que pasaron esos 5 minutos, agregamos el resto del agua de la cocción y cocinamos 2 minutitos más. El tamaño de la porción de salsa roja es de 2 cucharadas de estas medidoras. Y la porción contiene 1.3 gramos de carbohidratos netos. Cuando la salsa ya se haya enfriado, agrega tantito cilantro picado. Esto le da un toque sabrosísimo. Ahora la salsa verde. En poca agua ponemos a cocer unos chiles serranos. La cantidad de chiles ahí sí es a tu gusto según quieras la salsita de picosa. Los dejamos hervir por 2 minutos. Ya que pasaron los 2 minutos, le agregamos medio kilo de tomatillos. Mira, los tomatillos los vamos a dejar cocer justo hasta que cambien de color. De ahí los sacamos y los dejamos enfriar tantito. Ponemos los tomatillos en la licuadora. Esta salsa la vamos a licuar sin agua para que el sabor quede más concentrado. Agregamos un diente de ajo. La cuarta parte de una cebolla pequeña, así rebanada para facilitar el licuado. Le pones sal a tu gusto y 3 cuartos de taza de cilantro. Opcionalmente le ponemos a la salsa un sobrecito de stevia para equilibrar el sabor ácido de los tomatillos. A mí me gusta cómo queda así con la stevia, pero te repito, este paso es opcional. La porción de salsa verde es de 2 cucharadas y contiene 1.7 gramos de carbohidratos netos. Y no me quiero ir sin decirte esto para que tengas otra opción de la salsa. Le cambia tantito el sabor. La puedes freír por 5 minutos en una cucharada de aceite. Por hoy es todo, te espero en la próxima receta. ¡Cuídate!